...a varias veces ¡Ganamos! Marico, el bicho viene para acá nada más por morbo Si, el bicho viene porque está picado ¿Qué vas a hacer, maldito? ¡Corre, Pes! ¡Corre! ¡Maldito! No sirves para nada, no sirves para nada ¡Te ganaste el finisher! ¡Te ganaste el finisher! ¡Maldito! Salte, salte, salte rápido, que necesitaba mi clase